En esta clase voy a mostrarte cómo activar el modo oscuro en WhatsApp. Para eso vamos a ir a la aplicación de WhatsApp. Luego accedemos a la parte superior derecha donde se muestran los tres puntitos. Y aquí vamos a ir a la última opción de ajustes. Luego accedemos a la segunda opción, chats. Aquí vamos a ir a la primera opción, tema. Y aquí voy a seleccionar oscuro y luego selecciono ok. Y de esta manera ya hemos activado el modo oscuro en la aplicación de WhatsApp. Bueno mis queridos amigos, eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y aquí vamos a ir a la segunda opción. Y aquí vamos a ir a la segunda opción. Y aquí vamos a ir a la segunda opción.